mmm que rico para esta navidad bacherín de helado de paila de mora y de guanábana al puro estilo de toque de louis rico fácil y delicioso felices fiestas de navidad para todos de aquí para llevar la congelada los dos sabores con el bacherín saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo para esta época de navidad hemos traído un delicioso postre con su nombre de bacherín y le vamos a rellenar de helado de paila de mora y de guanábana al puro estilo de toque de louis ya van a ver cómo realizo esta deliciosa receta navideña y qué es el bacherín es un suspiro en forma de canasta por dentro del helado por fuera crema chantilly y frutos secos y la decoración como tal navideña y empezamos con la receta y empezamos a lograr el bacherín para el bacherín vamos a preparar un merengue suizo para el merengue 200 mililitros de claras de huevo o cinco claras de huevo estamos ahí le vamos a poner dos tazas de azúcar cada una pesa 200 gramos en total 400 gramos entonces en relación se hace una taza de claras dos tazas de azúcar estamos bien voy a poner una media cucharadita de esencia de coco o cualquier esencia que usted desee para mí me gusta de coco y vamos a poner a baño maría esto le ponemos acá aquí en el agua que está hirviendo le pongo en el agua que está hirviendo así con el fuego prendido y levato y levato hasta que tome la consistencia esto va a llevar de dos a tres minutos hasta que se disuelva el azúcar si ya ha pasado tres minutos se ha blanqueado la única forma que sabemos cómo comprobar esto es probando así miren está calientito disuelto el azúcar de esta forma y está listo para poner a batir en este instante con la batidora con el baño maría que está vamos a batir voy a apagar acá y a toda velocidad con una batidora durante unos cinco minutos ya han pasado cinco minutos pueden batir un poquito más está listo el merengue para preparar los bachelines y vamos a ponerle en una manga como tal no vamos a poner aquí el merengue le vamos a cortar con una tijera al tamaño deseado ahí y en una lata está engrasada con un poquito de aceite vamos a despolvorear un poquito de harina así miren solo lanzando así así en el aire así nada más corteamos la lata o pueden poner papel encerado y comenzamos a formar lo que son los bachelines de esta forma voy a acomodarme por acá y es así nos van a salir en forma de un disco esta es la tapita y el cuerpo también va con una tapita así en la tapita pero esta tapita va a tener altura ahí ya está por entonces cuántas vueltas tiene unas cuatro vueltas ahí entonces aquí adentro va de lado y encima esto sí entonces de esta forma vamos elaborando los bachelines podemos también hacerle un poquito más grande y para cocinar debe estar el horno más o menos a 60 grados está listo y vamos a enviarle un horno precalentado a 60 grados de una hora a hora y media sí entonces vamos a esperar y acá voy a enseñarles a lograr un horno de estufa yo tengo precalentado este horno de estufa una hora a 125 grados centígrados voy a mandarle a esta temperatura una media hora apago unos 10 minutos y vuelvo a prender hasta que se seque más o menos en una hora y media vamos a trabajar en una lata si no tenemos manga con una cucharita con lo que me sobró de merengue vamos a elaborar sin manga con una cuchara aquí tengo el molde engrasado con un poquito de aceite vamos a espolvorear un poquito de harina o pueden poner papel encerrado con una cuchara cogemos y ponemos así aquí una porción me ayudaba con otra cuchara que resultó mejor y hacemos esto para adentro para adentro para adentro haciendo una canastita aquí acá yo voy a hacer otro para que no se desperdicie vamos a elaborar aquí unos honguitos navideños y vamos a enviar al horno en este instante miren aquí horno de estufa después de media hora le vamos a poner al horno y le vamos a enviar al otro horno también para que se seque y hasta eso voy a preparar el helado de paila de mora y de guanaba y para preparar nuestro tradicional helado de paila vamos a preparar ya el espacio físico entonces aquí tengo paja le vamos a poner aquí en este recipiente que está aquí la paja nos ayuda a mantener el frío en la paila así y vamos a poner encima hielo siguiente vamos a poner la sal en grano esta reacción que tiene la sal en grano es física porque pasa la energía de hielo arriba de la paila y ayuda a congelar con la fricción que vamos a tener en este momento que vamos a mover así y voy a preparar ya los jugos para hacer el jugo de mora para el helado de mora y de guanaba una vez que está en la paila vamos a preparar el jugo aquí tengo mora silvestre como lo ven ¿cuánto está aquí? 500 gramos o dos tazas voy a poner aquí en la licuadora está listo le vamos a poner un cuarto de taza de agua si lo pueden licuar sin agua está bien mejor pero yo le pongo un poquito por la fricción del motor ¿ya? y de una vez le voy a poner media taza con dos cucharadas de azúcar son 150 gramos de azúcar ¿ya? y vamos a licuar está listo y vamos a cernir está listo y está preparado el jugo para poner en la paila mientras menos agua mejor ¿si? y ahora le puse un poquito por la fricción en la máquina ¿ya? tengo el helado de paila de mora ahora el de guanábana tengo la misma historia licuada guanábana a este se le pone un poquito menos de azúcar le voy a poner media taza de azúcar aquí está 500 mililitros de jugo de guanábana le voy a poner media taza de azúcar son 120 gramos le mezclamos y está listo el jugo para preparar el segundo helado nada más no tiene más de estos ingredientes es pulpa pulpa más azúcar ¿cuánto tiene cada uno de pulpa? 500 mililitros y empezamos con el helado de paila voy a poner aquí en la paila el jugo esta actividad que vamos a realizar en este instante nos vamos a demorar más o menos una media hora hasta que el helado esté y como la forma de batir simplemente miramos la paila de esta forma vamos a haciéndola así va friccionando el hielo con la sal y va congelando esto nos va a llevar una media hora ya han pasado más de media hora el helado de paila de mora está listo, miren y lo voy a poner a congelar hasta eso vamos a preparar el helado de guanábano y vamos a elaborar el helado de guanábano y vamos a poner aquí el helado y de la misma forma vamos a congelar la espátula a 90 grados y el movimiento circular de la paila se lleva entre 20 a 30 minutos la elaboración el helado de guanábana ya está listo igual vamos a dejar enfriar hasta que estén los bacherines las bases de los bacherines ya ha pasado media hora para ver el bacherín vamos a ver cómo están miren, está mucha temperatura está comenzando a dorar entonces, ¿qué hay que hacer? apagar vamos a apagarle vamos a dejarle unos 10 minutos y otra vez vamos a encender porque es a 60 grados y está aquí a 125 grados entonces, hay que prender y apagar para que no se dore pero va saliendo los bacherines ya están elaborados como ven esto lo hicimos con cuchara ya están sequitos un poquito dorados por la temperatura pero salen en el horno de estufo y los que están en el horno industrial que yo tengo miren, aquí sale así a 60 grados miren, no toma color salen así entonces, esta es la tapa que va a ir y ¿qué vamos a hacer? para complementar ya la decoración vamos a batir una crema chantilly para la crema chantilly tengo una taza de crema de leche que son 250 mililitros a esto le voy a poner unos 2 mililitros de extracto de vainilla unos 2, un poquito así y le vamos a poner media taza de azúcar impalpable son 60 gramos y vamos a batir hasta que forme picos está listo ya formó picos y comenzamos ya la decoración tenemos los helados de pala listos y vamos a comenzar a armar el bancherín ahí vamos una cuchara de helado sería mejor pero tenemos esta alternativa miren ponemos el heladito de mora su tapita está ahí vamos a pasarle por crema chantilly así y le pasamos por nueces así queda sorprendente este postre miren así y vamos a poner aquí para llevarla a congelar voy a hacer otro el de guanábana lo mismo helado aquí listo vamos a poner la tapita y la crema de chantilly y este le vamos a pasar por almendras fileteadas y así vamos a hacer y lo voy a llevar a congelar para terminar la decoración mínimo una hora ya hemos elaborado y vamos a congelar unas dos horas para hacer la presentación final ya han pasado unas dos horas está congelado simplemente vamos a decorar con azúcar impalpable y la frutita que tengo acá tengo cerezas y arándanos y en el que hicimos el horno de estufa va así de esta forma bueno queridos amigos de Ecuador y de todo el mundo esta es otra de mis preparaciones de panería y pastelería con el toque de luis un delicioso bacharín de mora y de guanábana al puro estilo de toque de luis para festejar esta navidad espero que festejen en familia y les guste este postre compartilo en esta época maravillosa de la navidad si les gustó mi video por favor compartan suscríbanse activan la campanita y sigan aprendiendo más y más de mi canal que hemos de seguir sacando videos atractivos para que ustedes aprendan y se leiten como dice el dicho barriguita llena corazón contento vamos a probar esta deliciosa receta que lo pueden comer así congeladita y así una buena opción para esta navidad si entonces aquí tengo el de mora ven aquí vamos a poner aquí el de mora el de guanábana y la opción miren esta opción que yo le hice aquí esta opción que le hice aquí miren ya en horno de estufa lo ven aquí con el ladito ahí arriba y abajo miren los dos pueden hacerlo así también miren queda muy bien listo y vamos a probar miren este va así el de guanábana se le rompe así nada más miren y nos queda así así miren el de mora lo mismo miren con las nueces crocantitas y nos queda así miren con el ladito de paida ecuatoriano así y probamos y probamos miren feliz navidad para todos vamos a probar este también con este de acá vamos a ver así los dos sabores con el bacherín miren 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 Gracias.